Es el plan Chuck Berry Esta semana vi un vídeo porno suyo Me pareció un tío muy desagradable Pero aún así su música me fascina La historia del Randall L-O-R-A-H-I-P-E Penance El sistema deimiento El sistema deimiento Y el sistema deimiento Debería El sistema Quiero saber El sistema El sistema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!